Con la comunidad paraguaya estamos siempre empujando el carro para poder poner nuestra música, nuestra cultura, esa gente que se entrega al arte y que ama de corazón al Paraguay. Y uno de ellos, uno de ellos es una persona que yo quiero muchísimo, él no sabe, pero yo lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo, y su nombre, Tizio Escobar. Muy bienvenido a Radio Tribuna, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el cariño, por la invitación, la oportunidad de comunicarme contigo y con tu audiencia, que es súper importante para mí y para nosotros. Bueno, te cuento que acá, ni bien dije tu nombre, acá llegan banderitas de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, aquí en Estados Unidos, saludos a Tizio, dice desde Brooklyn, también desde Los Ángeles, California, dicen saludos a Tizio, no nos viene a visitar más, soy Maruja, también desde Miami, dicen nos abandonó Tizio, ay, 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 pero qué popular, Tizio, ni bien dije tu nombre y aquí están, todos tus fans al pie del cañón. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades tenemos en el Museo del Barro? Súper bien, contento de recibir el afecto de tanta gente a quien uno aprecia y con quien le unen distintos lazos, pero todos fuertes. Hoy tenemos en el Museo una exposición que tiene que ver con la muestra de lo reunido a través de los últimos más de 20 años. Y que ocurre que la particularidad de esto es que son piezas que nos han sido legadas, donadas, en su gran mayoría por la gente. Y eso es para nosotros una forma de aliento al trabajo que estamos haciendo, porque no solamente la generosidad de la gente, sino la prueba de que mucha ciudadanía ve en el museo, muchos artistas, mucha gente particular, muchas instituciones, confía en el museo y apuesta a su trabajo. Por eso dona, y son todas piezas importantes, no son solamente piezas pequeñas o en ningún caso piezas que no tienen valor, aparte del valor enorme afectivo, por supuesto. ¿Por qué para imaginar? Porque en cierto sentido estas piezas permiten no solamente ese aspecto, digamos, afectivo, de ayudar a seguir impulsando un trabajo difícil, sino que también apuesta a la imaginación como aliada de pensar un Paraguay mejor siempre. Entonces, a través del arte, a nosotros nos interesa ese aspecto de ensueño, ese aspecto quizá de anhelo, de utopía, que permite abrir el arte por un momento. Y aún mostrando los aspectos dramáticos muchas veces de la realidad, también siempre tiene una reserva de confianza en la posibilidad de algún tiempo paralelo, en el cual podemos soñar o imaginar, como decimos nosotros, un mundo diferente, mejor siempre. Esa es la apuesta que existe. El arte creo que puede pegarse el lujo todavía sin caer en utopías demasiado idealizadas, en pensar que existe gente generosa, existe gente comprometida con la belleza, que existe en pueblos como los pueblos indígenas y tantas comunidades rurales, que aún en medio de muchas dificultades y muchas precariedades, sigue apostando y aportando al patrimonio de nuestro país. Entonces, esta posición tiene un sentido más bien optimista, más bien como de contento y de alegría por la última posición del año, y cerrar el año, que siempre coincide un poco con un aniversario más del museo, con una muestra que sin negar en absoluto las grandes dificultades de nuestra historia, y en una realidad dura de nuestro país, también se abre a imaginar, a celebrar lo bueno que tiene, y a imaginar otras cosas buenas que podrían advenir. Pero qué belleza lo que acabas de describir, qué hermoso, me encantaría recibir fotos de manera tal a que podamos compartir con la audiencia, porque acá me están preguntando, me dicen, ay, cómo quiero ver todo eso, cómo se vende al público, es una exposición venta de las cosas que tienen, acá me dice Juanita, desde Barcelona, me dice, ay, me encantaría ver lo que tienen, a ver si compro y tengo un pedacito de Paraguay aquí. Mira, la gente está encantada, ¿podríamos facilitarle después algo, unas fotos, algo así, para que podamos compartir con ellas? Sí, por supuesto. Van a enviar fotografías de esta exposición, de las obras que están allí mostradas. Esta exposición, como en general, todas las obras del museo no están a la venta, son patrimonio del museo y como tal patrimonio de toda la ciudadanía y del mundo. Están justamente, el museo rescata esta obra, salvaguarda, restaura, cuida y exhibe como una forma de ponerlas a disposición de diferentes audiencias y públicos, tanto que puedan asistir al museo como a través de las redes o a través de publicaciones que continuamente se están haciendo. El museo sí tiene un almacén en el cual se venden fundamentalmente piezas de arte indígena y popular y libros, y también algunas piezas menores, pero no actúa como una galería de venta, digamos así, sino más bien de intermediación también entre distintos sectores que son fomentados en su creatividad y en su producción artística y la posibilidad de acceder al público. Pero eso es paralelamente a los programas del museo como este, cuyas obras no están a la venta. Ay, acá me dice Margarita, ay, qué lindo, qué pena, me encantaría. Bueno, acá me dice, desde Uruguay, me dice la señora Raquel, sí, yo ya estuve dos veces en el museo, es una maravilla. Uno se transporta cuando entra a ese museo. Es como si uno estuviera en otro país. Imagínate, qué lindo, qué lindo comentario. Sí, posiblemente sea el país imaginado, justamente esa es la idea. Otro país, no en el sentido de que sea un país ajeno, sino que en el medio de nuestro país o de nuestro país latinoamericano o de nuestro país en general, anida siempre la posibilidad de un país mejor. En el momento en que es imaginado, que es deseado, que es querido, uno está como entreabriendo la puerta de una posibilidad que difícilmente se abre quizás en otros aspectos o en otras dimensiones en el que hacer social y que a veces aparece ante un horizonte bastante oscuro. Entonces, en ese momento el arte siempre tiene ese privilegio de soltar la imaginación y pensar que sí, que hay todavía muchas cosas posibles. ¡Qué maravilla! Mira, te damos un fuerte abrazo aquí en Radio Tribuna, Radio Oñondivepa, Paraguay también, toda nuestra audiencia. Radio Oñondivepa, Paraguay en RadioCbornocho. Radio Oñondivepa, Paraguay en Radioıyla Ch Christianity.